Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso, en el cual queremos contarte cuáles son las opciones que te sigue brindando el Centro Cultural para que vos disfrutes del Rojas desde tu casa. Y para eso estamos comunicados con Lorena Sili, para charlar sobre el curso Comunicación Consciente. Hola Lorena, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, un gusto tenerte acá y poder charlar sobre algo que me parece trascendental para todos los tiempos, pero para este tiempo más, y para la vida en general, ¿no? Comunicación Consciente, contanos un poco. Sí, bueno, la verdad que la comunicación humana es algo tan fundamental en todas las áreas de la vida. A veces incluso creo que nos comunicamos tan automáticamente, ¿no? Por eso el tema de por ahí empezar a poner un poquito de conciencia. Porque, bueno, por supuesto, ¿no? El lenguaje es lo que nos hace humanos esto de poder comunicarnos y vincularnos con los otros a través del lenguaje. Entonces, qué bonito y qué importante hacerlo de manera consciente, ¿no? Entendiendo todos los procesos que eso implica, y justamente... Bueno, me estoy comunicando siempre por algo y para algo, ¿no? Entonces, si lo hago consciente y puedo entender y comprender cómo son todos los procesos que lleva a esta comunicación, ¿no? Y que explica el hecho de comunicarse, está buenísimo. Entonces, por eso hablamos de comunicación, que es algo que está por ahí muy conocido y muy hablado, pero de manera consciente. Vamos a poner un poquito el énfasis ahí. En el darnos cuenta. Qué queremos lograr, ¿no? Y qué podemos utilizar para lograr aquello que queremos lograr. Bien. Bien, buenísimo. Bueno, todos aquellos y aquellas que quieran averiguar un poco más sobre este curso de comunicación consciente, tienen que ingresar en www.rojas.uva.ar, la página del Rojas, www.rojas.uva.ar, y ahí van a tener toda la información necesaria, fechas, cómo anotarse, cómo formar parte de comunicación consciente, que empieza ya en breve. ¿Nos ha quedado algo por decir? Lorena, ¿algo que quieras sumar? No, bueno, que están todos sumamente invitados. Es un curso muy bonito. Está diseñado para hacerlo solo en ocho encuentros, así que, bueno, va a ser intensivo. Vamos a entregar un montón de herramientas, de técnicas, de maneras, y bueno, cada uno podrá optar ahí en lo que mejor le resuene. Va a tener muchas opciones, eso está bueno. Y bueno, vamos a llevarnos, digamos, herramientas como para poder aplicar. Es algo muy vivencial, ¿no? Vamos a trabajar de una manera muy vivencial y muy clara también. No solamente es conocimiento, que es sumamente importante, pero sí lo vamos a acompañar de experiencias y de momentos en los que vamos a hacer prácticas y ejercicios para que cada alumno pueda vivenciar y comprender y, digamos, poder experimentar en qué área de su vida puede utilizar tal o cual cosa o para qué le va a servir tal o cual otra. Entonces vamos a charlarlo de una manera muy práctica y cotidiana, digamos. Perfecto, perfecto. Bueno, todo lo que sume a la comunicación consciente de los humanos sumará también a una humanidad más consciente. Así que espero que se sume mucha, mucha gente y que esté todo muy bien. Bueno, gracias por haber estado, gracias por haber formado parte de este segmento y nos encontramos en cualquier momento para seguir charlando, porque de esto podemos hablar horas. Sí, totalmente. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amables. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.